Está bastante tranqui Oigan, ¿y por qué? Yo estaba sentado al lado de guantes y cosas ¿Qué pasa? Tío amigo, realmente No puedo ser honesto Estoy llorando Te necesito un consejo Eso es terrible ¿Querés un consejo? Pégate un tiro No, tira, es broma Mira, para uno Puede pensar que Uno cuando está triste Tienes que pegarte un tiro en la pata Pero no lo hagas, porque además De que te va a salir jugo rojo Te va a doler Bien de la san puta Buenas tardes, buenos barderos Y carajo Y carajo Otra vez, el bicho ese cuando Me siguió Me siguió ahí No sé, le di un pedacito de pan y me empezó a seguir No pude escuchar, pero Sobre escuchar de su dilema musical ¿Cómo puedo ayudarlos en esta linda velada? Eh, no sé, no te confundiste Estoy sin esperanza No me confundo No tengo un golpe de creatividad Me estoy bloqueando La verdad No sé Escribir No hay así No sé Un poema Y un porro Escribir un porro Un porro Un porro ¿Será la inspiración wey? Sí, mira Yo soy El experto en los porros Además de que soy un porro Yo me fumé uno Así Quedé re chino Igual forma, negro de mierda Necesitamos tu ayuda ¿Cómo que negro de mierda? Escuche eso Max y yo estaríamos felices de ayudarnos en su aventura Para conseguir la inspiración creativa ¿Verdad, Max? ¿Tienes algo más? Habla No sé ¡Bien! Tengo una licenciatura, historia de la música! ¿Y es un menor en matemáticas? Tal vez Eh Tal vez puedan mostr... Ay, perdón. Tal vez puedan mostrarnos que es lo que pudieron realizar hasta el momento, ¿no? No, 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 no tengo expectativas, muchas expectativas, estoy trabado, que... esto hace por días, semanas, meses y ya, te puedo mostrar, tengo todo el perezo bloqueado, todavía un fracaso, me encanta que las lágrimas y todo está muy bueno, mira, mírale como llora, me gustaría poder lograr la canción, pero mira chabón, el negro este no va a reayudar, pero por qué dice que no tienes creatividad si te está cantando he usado mi amor en un conejo de mar, y la verdad, estoy corriendo hacia la calle ochentero, pero la verdad, lo siento que esto despierte mi talento, soy como un viejo, viejo amargado y sigo corriendo, y sigo corriendo, la verdad, esta aventura me está cantando, me duele la espalda, la columna, y la asiática, la espalda y la cola creí que iba a decir, oh conejo de mar, al parecer a mi amigo también le da la cola, pero necesita solamente sentarse en la otra silla, porque eligió esa silla, y se sentaría en el pastel, pero decidió sentarse en el otro, y bueno, y se sentaría en la pija, nos pasan los metidos, sigo corriendo hasta el arc de ocho entero, corriendo hasta el arc de ocho entero, por siempre. Bueno, tengo que dejar de bailar, ahí está. Eh, bueno. Vos solamente tenés que repetir así como corriendo, en el arc de ocho entero, ¿viste? Porque si vos corres, 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 va como Sonic, oh, y... y hace un re truco, oh. Eh, sí, me gusta, sí, tenemos algo acá, puede funcionar. Sí, no sonó muy convenciente, pero te haría caso. Ponele, ponele. Chau, chau, este tipo no se está sacrando. Ay, qué, ay, me oigo. No, 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 no. Tu perro, bajaste uno de ciberias, tío. De artista fracasado. No puedo evitar, dejar de ver a mi querido y... confiarle, perro, Max. Irse corriendo a... Se compra un gate, me perro. ¿Por qué no puedo encantar algo? ¿Por qué no puedo encantar de algo más feliz? Porque si cantamos cosas felices, van a pasar cosas y repercusiones del futuro. O sea, si traigo buenas noticias, puede ser que el día de mañana venga el COVID. ¿Viste? Pongan tita mi perro. Y bueno, lleva tío, bártelo en el árbol aquí. Gracias con mis juegos furros, te metes en brazos. Oh, genial, juego furro. Yo puedo trabajar con eso, puedo trabajar siendo furro, puedo trabajar siendo todo peludo. Peludo. Peludo? Oh, bardo feliz. No complete ese placer. A ver, a ver tu peludez. Entendiendo, tú entiendes lo que dice, tú entiendes esto. Bueno, querés ver, mi peludez es la que tengo en mi espalda, mirá. ¿Viste? 40 kilos de peludo, que era un poco. ¿Otra vez? Parece que el joven tiene que cantar una letra y cantar. No. Ah, tenía que cantar. Bueno, ahí decía que... Ya que justamente mi discunto abuelo se encontró con una rosa rosa. Y después no le entendí más. Voy a interpretar que la cosa horrorosa se la terminó comiendo. Puch, pu, 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 pu. El arcade ochentero. Puch, pu, pu, pu. Puch, pu, pu, pu. Puch, pu, pu, pu. Puch, pu. Puch, pu. abuelo. Y los juegos míos son tan grandiosos y se pueden celebrar. Amigo, me tengo que ir a anotar y leo otra vez. Bueno, vamos a celebrar sobre las cosas malas y cosas horrorosas. El loco hice un estúpido y es literalmente lo dice en el diálogo. Mi conejo de mar está corriendo, es estúpido. También lo dice en el diálogo. En el arcabó chinchero, el atacador estará oficialmente cancelado, porque lo demandó Disney y Sony. Y Nintendo. Y Nintendo. Por eso ellos me llaman el drum and bass B. Ah, carita B. Carita B. Bravo o Bravo es... es un... es una gran mejora. Sí. Literal no entendí una mierda de lo que acaba de pasar. Sí, yo tampoco. Me gustó venidos verdos antes de que fueran geniales. Pinche hipster. Bueno, eh... Gracias... Gracias... Eh... Vos sos un re buen tipo. Pero la verdad sos medio... medio negrito como yo, pero... Gracias. Aplaudemos. Aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos. Esto fue bastante raro, Dondo. Me parecía que hubiera sonido de beatbox y no sé qué carajo. Todo bueno, todo bueno. Yo no entendí mucho. Pero no se caiga... Verga, me he quedado atrapado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se me conectó un control... Se me conectó un control...